Tras los acontecimientos vividos en Super Hero con la red Raibon, nuevos enemigos y androides con grandes capacidades, Gohan y Piccolo obtuvieron poderes milagrosos con los que, si depender de Goku y Vegeta, pudieron mantener la paz en la tierra y protegerla, deshaciéndose de los verdaderos antagonistas que querían apoderarse de todo utilizando los grandes conocimientos cientificos del Dr. Heo. Luego de esto, todo volveria a la normalidad, sin embargo, Gohan seria puesto a prueba impulsandolo a, una vez mas, superar sus limites. Unos que parecen no tener fin. Ahora mismo podras ver como es que Goku reacciono por primera vez al nuevo modo bestia de Gohan, como le planto cara, le demostro lo que es estar parado y recibir el poder de los angeles, para luego ver este ultimo con sus propios ojos, la maxima expresion del modo bestia. Esto es para que te pongas muy comodo, te busques algo para comer y tomar y disfrutes, porque podras verlo todo de principio a fin, en el siguiente video de Dragon Ball Super. Tras el conflicto contra la patrulla roja en la que Gohan y Piccolo salvaron a la tierra, Goku y Vegeta regresaron del planeta de Bills. Es Bulma quien le da algunos detalles a Goku sobre lo que paso en esa pelea, sin embargo, al no saber todo al 100%, este decide ir a hablar con alguien que fue participe directo de esta. Piccolo. Tras llegar con el, vemos que Piccolo se encuentra meditando y es sorprendido por Goku. El Nameku le cuenta todo lo que paso, sin omitir ningun detalle. Desde el deseo que el le pido a Shenlong, hasta lo que vio en Gohan, el modo bestia, su nueva transformacion. Goku parece realmente asombrado al saber que todo eso paso, aunque tambien se encuentra un poco amargado, puesto que le hubiera gustado estar aqui para presenciarlo. Mas aun, le da curiosidad, el nuevo poder que obtuvo su hijo, quien no deja de sorprenderlo con su poder oculto. Tras esto, Goku le da las gracias a Piccolo, y le menciona que mejor no intentara imaginarselo, y que quiere descubrirlo. Piccolo le pregunta si esta pensando hacer lo que cree, a lo que Goku solamente sonrie, y usando la teletransportacion, se va de ahi. Tras llegar a casa de Gohan, Goku le explica a su hijo que hablo con Piccolo y que el le conto a detalle todo lo que habia sucedido con la patrulla roja, los nuevos androides y ese extraño es el que le describio, pero sin embargo lo que mas le sorprendio y llamo su atencion, fue que a pesar del abrumador poder que parecian tener esos enemigos, el logro superarlos. Gohan menciona que puede que hayan tenido suerte en esa ocasion, pero que una vez mas entendio que debe entrenar, y que no puede depender siempre de el o de Vegeta. Goku le menciona que si, asi es, sin embargo antes de irse, quiere que le muestre ese poder que obtuvo en la pelea. Quiere comprobar con sus propios ojos hasta donde llego y si cumplio su promesa. Gohan no entiende a que se refiere Goku cuando dice eso, a lo que Goku le hace recordar esa pelea que tuvieron antes del torneo del poder, donde Gohan le menciona que su objetivo era una transformacion distinta a todas. Ambos se trasladan a un lugar donde no hay nada ni nadie, y es aqui que Gohan con su doggy puesto, le menciona que hara todo lo posible por llegar a ese nivel, puesto que solo logro en esa ocasion, y luego no pudo hacerlo, pero tal vez con el presente, si lo consiga. Tras esto, Gohan empieza a elevar su poder. Rapidamente Goku siente que algo cambio en su hijo, a partir de que su poder se disparo, el ki de Gohan empezo a sentirse extraño. Vemos como rapidamente Gohan empieza a sufrir cambios, y observamos un Goku que se encuentra asombrado, pero al mismo tiempo muy emocionado al sentir como el poder de Gohan se incrementa a una velocidad ridicula. El poder que Gohan expulsa parece dar la sensacion de que toda la tierra esta temblando, mientras que su cuerpo empieza a mostrar los cambios que vienen a raiz de esta metamorfosis. El rostro de Goku ya no expresa la emoción de antes, y solo podemos ver un Goku realmente conmocionado al sentir el inmenso poder de Gohan, quien con una explosión de energia, termina su transformacion. Detras del polvo y los escombros producto de la transformacion, emergen los luminosos ojos de Gohan. Con una mirada realmente amedrentadora, el hibrido Saiyajin le muestra su transformacion completa a su padre. Goku ahora si luce emocionado al 100% y le menciona a Gohan que esto es mas sorprendente, que lo que habia escuchado de Piccolo, que no puede creer a lo que ha llegado tan solo recuperando su instinto de pelea. Gohan le menciona que sabe lo que esta pensando, pero que tal vez deberia reconsiderarlo, puesto que en este estado no siente poder controlarse. Goku le menciona que lo conoce, que jamas le pedira que lo haga. Tras esto, es Goku quien se transforma ahora en Super Saiyajin Blue, pareciendo estar dispuesto a poner a prueba, el nuevo y enorme poder que su hijo tiene ahora. Goku y Gohan se encuentran cara a cara. Mientras que el hibrido Saiyajin se encuentra inmutable, Goku mide la distancia entre el y su hijo, intentando descifrar cual sera su movimiento. Sin embargo, al no haber respuesta, es el quien decide lanzarse al ataque. Sorpresivamente, en un solo instante, el directo ataque de Goku es esquivado por Gohan, quien en 2 o 3 movimientos ejecutados a una gran velocidad, responde con una patada que manda a volar a Goku. A pesar de que el impacto de la patada de Gohan fue sorpresivo e incluso diria demoledor para Goku, este se repone y regresa a la pelea lo mas rapido posible, yendo una vez mas con un ataque directo, usando el maximo poder del Super Saiyajin Blue. Esto termina por ser inutil, puesto que una vez mas, ahora con mas fuerza que antes, en un instante, Gohan se pone por delante de Goku, no solo leyendo su movimiento, sino anticipandose a el, y con una nueva patada, respondiendo. Esta vez Goku debe detenerse, si bien podemos ver a un Goku emocionado por la pelea, este ultimo ataque si que dolio, y le hizo notar que Gohan crecio enormemente en todo aspecto. Incluso a pesar de que no puede sentir su presencia, puesto que Gohan no tiene la capacidad de sentir el ki divino, pudo anticiparse su movimiento y volverlo a golpear. Dos golpes rapidos y letales que lo han dejado sorprendido. Tras esto, Goku le menciona a Gohan que es increible, mas de lo que imaginaba, sin embargo, esta vez ira en serio. Gohan continua como si nada, con su clasica sonrisa de confianza, sabiendo que lleva gran ventaja en esta pelea. Ahora Goku, yendo al limite, prepara un Kamehameha con todo su poder. Sin embargo, lejos de lo que el imaginaba que podia pasar, Gohan no se mueve y esta decidido a recibir el impacto. Sorprendido pero emocionado, Goku lanza su Kamehameha. El maximo poder de Goku va directo hacia Gohan, quien continua sin siquiera moverse y parece recibir de lleno este super Kamehameha. Tras una explosion que inunda de polvo el lugar, quitandole visibilidad a Goku, quien no puede sentir el ki de Gohan, el momento que este ultimo esperaba, se presenta. Apareciendo de entre el polvo y los escombros y con un Goku que no puede reaccionar con un golpe letal, Gohan lo destroza. El poder que este tiene ha superado cualquier limite que Goku podia imaginar. Una fuerza bruta e impiadosa, junto a una actitud que no tiene misericordia. Sin entrenar e incluso, habiendose enfrentado hace poco tiempo contra el, antes del torneo del poder, donde el Super Saiyajin Blue con el Kaioken habia sido demasiado, ahora Goku parece haber perdido la pelea. Con sus ropas totalmente destruidas, producto del impacto de este monumental puñetazo que Gohan le propino con aparentemente todas sus fuerzas, Goku lo observa con gran orgullo. Una vez mas lo logro, pudo alcanzarlo y demostrar que es el Saiyajin con un potencial latente mas grande. Sin duda, el es increible. Sin embargo, algo no esta bien, o al menos eso es lo que Goku percibe. Gohan, tomando altura y observandolo, no esta decidido a terminar el combate aun. Diciéndole a Goku que le habia advertido que le costaria controlarse en este estado, prepara un Kamehameha, agregando que era su turno de lanzarlo. Juntando una enorme cantidad de energia con la cual sin duda podria borrar de la existencia a todo el sistema solar. Gohan nos muestra el maximo poder del modo bestia. Lanzando el Kamehameha mas poderoso de toda su vida, Gohan ataca a su padre. Tan masivo es este Kamehameha que incluso a una gran cantidad de distancia de la superficie podemos verlo con un tamaño inconmensurable. Goku, herido, esta a punto de recibir el ataque mas poderoso que su hijo ha creado. Si bien Goku sintio que algo no andaba bien, cree entender porque Gohan hace esto. aun no lo supero, tal vez ni siquiera este cerca. Que clase de padre seria si lucha subestimandolo? Que clase de padre seria si no confiara en el? Que clase de Saiyajin seria si no lucha con todo su poder? El Kamehameha de Gohan, a pocos metros de tocar la superficie del planeta con lo que eso conllevaria, desaparece. El ultra instinto perfecto de Goku emerge. Sin siquiera percatarse de su presencia, en una milesima de segundo, Goku se pone a espaldas de Gohan, quedando este sorprendido al ver como su padre, sin que el se de cuenta, ya que hasta hace unos momentos podia ver absolutamente todos sus movimientos, se puso detras. Y solo menciona que ahora si, la verdadera pelea comenzara. Goku y Gohan estan cara a cara, tras haber atacado a su padre con un super Kamehameha, obligandolo a sobrepasar sus limites yendo hasta el ultra instinto. Goku le menciona que es realmente sorprendente lo que ha logrado, pero que ahora comenzara la pelea de verdad. Gohan le dice que esto es lo que estaba esperando, y que no le parecia justo que luchara con el Blue, subestimandolo. Ante estas ultimas palabras, Goku sonrie, y Gohan ataca. A diferencia de antes, Goku parece ser imposible de siquiera tocar, puesto que la velocidad que ahora maneja y los movimientos son totalmente impredecibles, esquivando varias rafagas de energia lanzadas por Gohan, entre otros ataques. En un intento de ataque directo, Gohan vuelve a fracasar, y Goku, casi humillandolo, le esquiva un golpe muy frontal, poniendose a su espalda y en un 2x3, impactando su primer, pero mas poderoso ataque en esta pelea. Gohan queda en el suelo, pero logra levantarse. Goku, quien se posa por encima de el, en unos pocos movimientos, le demostro a Gohan cual es el verdadero poder de los dioses, pareciendo estar aun muy lejos de el. Sin embargo, el hibrido Saiyajin no se da por vencido, y se prepara para que esta pelea continúe. Gohan ha sentido todo el poder del ultra instinto, estando en el piso realmente exhausto debido a la pelea, teniendo que seguirle el ritmo a su padre, un ritmo simplemente de locos, atacando y fracasando en el intento mientras recibía golpes demoledores, Goku, paciente ante la situacion, puede percibir que, si bien Gohan no se da por vencido, a esta pelea no le queda mucho. Gohan se levanta y menciona que esto todavia no termino, y que lo dará todo en este ultimo ataque. Tras esto, Gohan, una vez mas, prepara un nuevo Super Kamehameha. Sin embargo, en esta ocasion, poniendo todo lo que queda en el, no solo su poder, sino tambien su espiritu. Goku lo corresponde y tambien se prepara para lanzar su propio Kamehameha. Sin embargo, las cosas, para Gohan, no saldrian de la manera que el siquiera podia imaginar. El hibrido Saiyajin lanza su mas grande y poderoso ataque, uno en el que ha depositado toda su fe para terminar esta pelea. Sin embargo, Goku no confronta el Kameha, realizando una tecnica que jamas imaginariamos que haria en una pelea de estas caracteristicas. Usando la teletransportacion, momentos antes de impactar el Kamehameha de Gohan, moviendose a su lado, sin posibilidad alguna de esquivarlo. La pelea para Gohan, termina aqui. Gohan recibe de frente el Kamehameha de Goku. Toda esa energia impactandolo de golpe. Fragasando en su ultimo intento por demostrar lo que habia logrado, lo que habia obtenido. Una vez mas, quedando atras de su padre, por mas que lo habia intentado con todas sus fuerzas. Esto fue demasiado para el, pensando en ese instante que como fue tan tonto de pensar que podria ponerse a la altura de un poder de dioses como el ultra instinto. Fue ingenuo y una vez mas, saltandose las enseñanzas de Picoro. Arrogante. La pelea, ahora si, parece haber finalizado. El ataque de Goku fue arriesgado incluso para el, quedando sus ropas destruidas en el proceso. Sin embargo, el esta entero, mientras que Gohan, lamentablemente no. Aun asi, Goku, gracias al ultra instinto, sigue alerta. El no siente que la pelea termino, pero a su vez, no tiene sentido que Gohan haya resistido saliendo ileso de ese ultimo golpe, que fue recibir de frente un Kamehameha con ese nivel de energia. Los escombros no dejan de salir y Goku continuo observando, paciente y a la expectativa. Una descomunal explosión de energia empuja a Goku. El ultra instinto no se equivocaba, la pelea no habia terminado. De entre los escombros y el polvo, una monstruosa figura se dejaba. El poder que Goku siente es diferente al de antes, es mas agresivo, mas pesado, mas bestia. Es aqui que podemos observar nuevamente los ojos de Gohan, los cuales han cambiado tambien su cabello, y toda la energia que lo rodea. Límite tras límite es destruido por Gohan, quien levantando su mano. Una que emite vapor producto del poder que parece ser corrosivo incluso para el. Prepara otro ataque que, incluso pareciendo absurdo, es mas poderoso que el anterior. Y con intenciones realmente oscuras. A esta altura, esto no es normal. El ataque de Gohan consume todo a su paso. Y Goku, casi diria aterrado por el poder que siente y la sensacion la cual estremece su cuerpo. Parece esta vez, no poder escapar y recibir directamente este único, indomable y terrorifico. Macanco Zapo. Macanco Zapo. Maco Zapo. ¡Suscríbete al canal! Goku, gracias al Ultra Instinto, logra esquivarlo por poco, debido al gran tamaño de este. Goku está realmente sorprendido. No puede creer que Gohan, luego de recibir directamente el Kamehameha, todavía le queden energías para lanzar un ataque de esta magnitud, más aún para aumentar tanto sus poderes. Conmocionado, Goku se da cuenta que Gohan volvió a romper sus límites. De entre el polvo generado por el enorme Makanko Zapo, la figura de un nuevo Gohan rompe límites se asoma. Sin embargo, y lamentablemente para él, algo no está bien e inmediatamente Goku se percata de esto. El Ki de Gohan está disminuyendo a la misma velocidad que se elevó hace unos instantes. Lejos de ahí, observamos a Vegeta, quien a una gran velocidad está buscando el lugar de la pelea. Realmente no es nada difícil encontrarlo, puesto que el príncipe sintió claramente que la fuerza de Gohan se elevó drásticamente. No obstante, también se percata de este descenso de energía, mencionando que no entiende qué está pasando y que será mejor que se apresure si desea verlo con sus propios señores. Volviendo al lugar de la pelea, finalmente se puede apreciar la apariencia de Gohan luego de haber vuelto a romper sus límites. Goku sentía que algo no estaba bien y es que Gohan está totalmente exhausto. Si bien alcanzó un nuevo nivel, su cuerpo el cual está herido después de ese último ataque, sumado al realizado por él mismo, llegó al final y no tiene nada más para dar. Sin embargo, su voluntad de continuar es tan grande que aún conserva la transformación. Goku mejor que nadie entiende que Gohan no puede más y deja de utilizar el ultra instinto. Ahora sí, tras todo lo vivido en un enfrentamiento repleto de intensidad, cambios y emociones, la pelea terminó. Goku se siente nostálgico, recordándole este momento a aquel día en la habitación del tiempo cuando Gohan alcanzó por primera vez una porción del Super Saiyan 2. Las circunstancias son las mismas y, al parecer, la esencia de Gohan también. Goku se acerca a Gohan, un Gohan que ve capa caída, un poco deprimido. Percatándose de esto, Goku le dice que lo logró, volvió a superar sus límites y sobreponerse ante la adversidad. Estaba derrotado y aún así siguió avanzando e incluso ahora, sin nada, intenta ponerse de pie y continuar como todo un guerrero. Gohan a duras penas puede sonreír y le menciona que hubieron, hay y habrán enemigos que incluso su padre, el más fuerte del universo, no pudo derrotar. Que puede hacer un fracasado que no puede ponerse de pie. ¿Cómo protegerá a su familia si en otra circunstancia no ocurre un milagre? Goku deja de lado la seriedad y le menciona con una gran sonrisa que no se deprima, repitiéndole que lo que ha logrado por su cuenta es sorprendente. A su edad, él no tenía un cuarto de todos esos poderes. Si se lo pone a pensar, tal vez sea igual o más poderoso que Broly. Agregando que desde su perspectiva, es el mejor y más confiable guerrero. Su más grande orgullo. Para Gohan, las palabras de Goku son casi susurros debido a que está a punto de perder el conocimiento. Literalmente se mantiene con sus últimas energías. Tras esto, ahora sí, aún intentando ponerse de pie y manteniendo la transformación, cae, perdiendo en el proceso la forma final del modo bestia. Y quedando inconsciente, pero dejándonos con la imagen de un hombre que lo dio todo hasta el final. Y con la duda de qué hubiera pasado si hubiera logrado continuar peleando. A las espaldas de Goku, Vegeta menciona que él es increíble, refiriéndose a Gohan. Goku se había percatado de la presencia de Vegeta, quien observó toda la conversación entre padre e hijo. Sin embargo, el príncipe no era el único presente, puesto que en las alturas, Picoro también vio todo. Goku lo observa y solo se queda en silencio, mientras que el Nameku piensa que Gohan lo hizo muy bien. Finalmente, recordando un momento muy emotivo de un Gohan que recién terminaba de derrotar a Cell, Goku piensa que la tierra, no, mejor dicho, el universo 7, está en muy buenas manos, independientemente de que Vegeta o él estén. Porque Gohan siempre podrá protegerlo. Bueno jóvenes, finalmente ha finalizado este momento entre Gohan y Goku. Este es mi mini cómic más largo hasta el día de la fecha, porque consta con cuatro capítulos, los cuales están aquí todos unificados. Fue un trabajo muy largo de varios meses, y que realmente empezó como una reacción de Goku a la transformación del modo bestia de Gohan, pero que luego de eso pasó a una pelea, y luego a enfrentarse al Ultra Instinto, y bueno, así terminó. Siéndoles sinceros, tanto la pelea del Ultra Instinto versus el modo bestia, como ahora que Gohan había alcanzado el segundo nivel, la podía hacer más larga, pero quise basarme en los niveles de poder que ahora tenemos disponibles, y sentí que si la hacía muy larga, perdía mucho sentido. La realidad es que el Ultra Instinto, desde mi perspectiva, está por encima del modo bestia. Me hubiera resultado un poco absurdo crear una historia en la que Gohan podía ponerse a ese nivel, por lo que rápidamente hice que Goku le dé una paliza, y ahí, de forma más orgánica, digamos, forzar esa forma final del modo bestia. Luego de eso, hacer que sigan peleando me parecía demasiado volado, por eso en el episodio final preferí terminarla de inmediato. O sea, tampoco iban a molerse a golpes más de lo que ya lo habían hecho. Me parecía irreal una pelea tan agresiva entre ambos. En fin, ustedes juzgarán si lo hice bien o no. Como siempre digo, soy muy novato en todo esto, por lo que voy aprendiendo a medida que avanzo con las historias y estos minicómics que voy haciendo. Posiblemente notarán algunas diferencias con los capítulos individuales, y eso es porque estuve retocando algunas cosas que no me gustaban como quedaban. Eso también explica por qué tardé tanto en subir el final. Igualmente, si lo desean, abajo en la descripción les dejo los capítulos por separado si desean verlos. La idea, al fin y al cabo, siempre es la misma. Entretenerlos lo más que pueda. Si logré hacerlo durante estos minutos, les pido por favor que dejen su ricolión en el video. Es solo un clic y es la mejor forma de, si quieren, agradecerme si los entretuve. Así que cuento con su pulgar arriba. Luego de dejar su pulgarcete, díganme que les pareció toda la pelea. La reacción de Goku al modo bestia, la fase 2 de Gohan y la pelea entre ambos. ¿Les parece que Gohan modo bestia podía hacer algo más contra Goku? ¿O creen que la paliza es justificada? Si hubiera posibilidad de animar algo así, ¿les gustaría verlo o es irreal al punto de que no va con la historia canónica? Es decir, una pelea así, ¿podría suceder? Los leo abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gustó el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Instagram, podrás aparecer en la sección de saludos al final del próximo video. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te adentres en él, mires algunos videos. Y si te gusta, suscríbete. Activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningún video de tus series favoritas. Ahora sí, me voy. Adiós. Gracias.